... Nos encontramos antes del cruce de la rotonda de ingreso a Perico, en donde ha volcado un vehículo que sería Remis de la ciudad de San Salvador a San Pedro y posteriormente hay una Hilux que se ha visto en las primeras imágenes que estaría en estado de ebriedad, la cual habría provocado el accidente. En este momento se encuentra gente atrapada dentro del vehículo y distintas personas que se han acercado y se han parado a auxiliar a los accidentados. Están intentando rescatarlos con barras de hierro porque hay personas heridas y atrapadas. Adentro, hace aproximadamente una hora, ha ocurrido este accidente y aún la policía, ni la caminera, ni ningún tipo de operativo se ha hecho presente en el lugar, ambulancias, ni nada por el estilo. Un golpe fortísimo, el vehículo ha volcado, repetimos, se ha quedado al costado de la ruta con... ¡Ay, Dios! La gente... La gente atrapada adentro, podemos ver que hay gente inconsciente, lastimada, imágenes impresionantes.